A partir de este lunes 14 de febrero se iniciaron los encuentros territoriales de la consulta indígena que dará origen a los principios y normas que serán incorporados en la nueva constitución. La consulta indígena comenzó el 24 de enero y en una primera etapa el trabajo se centró en la difusión y educación del proceso participativo. Bueno, la consulta indígena es un proceso que se hace en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, de los pueblos originarios que se encuentra contemplado en el Convenio 169 de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo que regula una consulta indígena en todos aquellos temas que pueden resultar esenciales para los pueblos originarios del mundo y de aquellos estados que son parte de este convenio, como es el caso de Chile. La primera etapa terminó el 14 de febrero pasado, donde se dio a conocer en qué consistía el procedimiento. Ahora se está desarrollando la segunda etapa, donde podrán participar autoridades ancestrales, comunidades y asociaciones indígenas que se abocarán a discutir, analizar y generar propuestas, recomendaciones y acuerdos en relación con el catálogo de derechos y principios de los pueblos indígenas. Etapa que culminará el 4 de marzo próximo. En esta etapa que viene ahora, lo que se va a realizar es que a estas comunidades, asociaciones, quienes ya están catastrados, van a participar y se les van a preguntar sobre discutir, analizar y generar propuestas, recomendaciones y acuerdos en relación solamente a este catálogo de derechos y principios de los pueblos originarios. Las comunidades deberán deliberar sobre un documento que consta de cinco principios y 25 derechos colectivos de los pueblos indígenas. Después de eso viene lo que se llama la sistematización, es decir, los profesionales y las profesionales que fueron contratadas para realizar estos procesos de consulta tienen que sistematizar en un documento escrito general todas las propuestas de los pueblos originarios a nivel nacional, pero por supuesto que se van a ir entregando territorialmente. Y este contenido de carácter general, esta sistematización, se va a entregar a la Comisión de Pueblos Originarios del proceso constituyente, quienes a su vez van a tomar este documento y van a crear otros informes que dependiendo de la materia que vayan a tratar, la van a mandar a las distintas comisiones. La Comisión de Principio, la Comisión de Medio Ambiente, la Comisión de Medio Ambiente Incluya, Agua y Territorio. Una vez que hayan sido discutidas en las comisiones temáticas respectivas, pasarán al Pleno de la Constituyente y seguirán el procedimiento que tienen todas sus normas. Y si la discusión que no se alcanza en los dos tres, igual que todas, igual que las propuestas populares de normas, si no se alcanza en los dos foros, vuelven a decir, los constituyentes pueden hacer sugerencias, decir, esto puede mejorar en esto, puede cambiar en esto, y vuelve a la Comisión y se vuelve a discutir. Y nuevamente se presenta el pleno, no significa que fallezca por el hecho de rechazarse como en una primera instancia. El presupuesto de la consulta indígena alcanzaría los 1.400 millones de pesos que implica gastos en remuneraciones y profesionales técnicos que ejecuten las tareas de este proceso.